Estamos frente a la Facultad de Bellas Artes en la sede Rodrigo Facio. Hay nuevas aceras y también nuevas luces que ahorran energía. Se estima que las lámparas LID, como se conoce a esta tecnología, economizan hasta un 90% en comparación con las anteriores. Consideramos que la universidad tiene que entrar en estos nuevos proyectos, donde haya un ahorro energético, que nos comprometamos realmente con el medio ambiente. Podemos tener varios beneficios para lo que es tanto la economía como para el nivel de iluminación de la universidad, ya que estas bombillas presentan una calidad de vida de más de 900 mil horas. El presupuesto que tiene la universidad destinada para estas lámparas podría ocuparse para otras cosas si es que se reduce. Entonces podría agarrarse para infraestructura, como están haciendo. Esta primera etapa cuesta 67 millones y medio de colones. Es una reconstrucción de 225 metros, que empieza en la Facultad de Educación, continúa por Bellas Artes y termina justo antes de llegar a la Escuela de Artes Musicales. Es el punto de partida para la renovación del resto de la milla universitaria, es decir, el anillo que rodea al campus tradicional. La próxima etapa será desde la Facultad de Letras hasta el comedor estudiantil.